Si supieras que me gusta de verdad Que por ella yo me muero Siempre me mira que me pongo a temblar Se convierte en mi deseo En TikTok siempre se conecta en la y Ganando seguidores Creciendo con el gol que ya se pone a bailar Ronca, pero no pueden con su bumbum, con su bumbum Ella se te me provoca Solo quiere que le dé mi pum pum, mi pum 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 Ella lo comparte en la etiqueta Vive a su manera, tiene linda la silueta Si me llama pide que le meta mi escopeta Voy arrebatado dando vueltas la jipeta Ronca, pero no pueden con su bumbum, con su bumbum Ella se te me provoca Solo quiere que le dé mi pum pum, mi pum 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 Ronca, pero no pueden con su bumbum, con su bumbum Ella se te me provoca Solo quiere que le dé mi pum pum, mi pum 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 Si supiera que me gusta de verdad Que por ella yo me muero Siempre me mira que me pongo a temblar Se convierte en mi deseo Yo no sé Que tienes que ir Me vuelvo loco Déjate querer Pero a ella le gusta así Bailar bien duro este reggaeton Ronca, pero no pueden con su bumbum, con su bumbum Ella se te me provoca Solo quiere que le dé mi pum pum, mi pum 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 Ronca, pero no pueden con su bumbum, con su bumbum Ella se te me provoca Solo quiere que le dé mi pum pum, mi pum 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 Digo de nuevo, Gorka Music, con este hit musical Ella solo quiere bailar, ya sabes, la otra cara del género Gorka Music